Queremos encontrar el área dentro del bucle del lima condada por la ecuación r es igual a 3 menos 6 seno teta graficado aquí en azul, por lo que nuestro objetivo aquí es encontrar el área del bucle central o la región sombreada aquí para encontrar el área delimitada por una curva polar. Usamos el área de fórmula del área igual a 1 dos veces la integral de r al cuadrado integrado con respecto a teta, de alfa a beta. Entonces sabemos que r es igual a 3 menos 6 seno seno teta, pero tenemos que encontrar el intervalo de integración que sería el intervalo que se trazaría desde este bucle interno del lima con, y encontraremos este intervalo de dos maneras. Primero usaremos la calculadora gráfica y luego lo haremos usando nuestra ecuación estableciendo r igual a cero. Note que cuando r es cero estaríamos en el polo, así que para comenzar a encontrar los ángulos donde estamos en el polo, deberíamos poder determinar en qué intervalo se trazará este bucle. Comencemos a usar la calculadora gráfica, y vamos a rastrear este ciclo interno, usando grados no radianes a pesar de que tenemos que usar radianes en nuestra integral. Entonces presionemos la tecla de modo, y asegurémonos de que nuestra calculadora esté en modo de grado, así como el modo polar como vemos aquí, y luego presionaremos si es igual a ingresar a nuestra ecuación que ya he hecho. Ahora presionemos la ventana para asegurarnos de que esté configurada correctamente. Presione la tecla de la ventana. Debido a que estamos en modo de grados, tendremos teta de cero a 360. Ahora cambiemos el paso teta a 5 grados, y cambiemos los intervalos para x y y de 10 negativo a 10 positivo. Ahora presionemos gráfico. Aquí tenemos un gráfico bastante bueno de nuestra curva, así que vamos a cuadrar la ventana presionando la opción de SOM 5 para SQUARED. Y ahora presionaremos la tecla de seguimiento, y notaremos que cuando teta es cero grados estaríamos en el punto 3 cero, que sería este punto aquí. Queremos determinar en qué intervalo rastrearíamos este ciclo interno, así que presiona la flecha derecha. Y observe que cuando teta es tres grados o pi sobre seis radianes, estamos en el polo y observe que a medida que teta aumenta, estamos rastreando ese circuito interno. Lo que significa que este es el intervalo que usaremos para la integral de F. Entonces continuaremos hasta que regresemos al poste. Y notamos que 150 grados estamos de vuelta en el polo y hemos rastreado este bucle interno, por lo que el intervalo que usaremos es de 30 grados a 150 grados, que sería de pi sobre seis radianes a 5 pi sobre seis radianes. Lo que significa que el área es igual a 1 o 2 veces la integral de nuevamente r al cuadrado sería la cantidad 3 menos 6 seno seno teta al cuadrado de teta. De pi sobre seis radianes a 5 pi sobre seis radianes. Otra forma de encontrar este intervalo de integración sería establecer r igual a cero, y determinar en qué ángulos el punto estaría en el polo. Observe que si establecemos r igual a cero, tendríamos cero igual a 3 menos 6 seno seno teta. Así que si resolvemos esto para seno teta restaríamos 3 y lo dividiríamos entre seis negativos. Tendríamos 1 o 2 igual a seno teta así que si limitamos teta al intervalo de, de 0 a 360 grados o de 0 a 2 radianes pi, observa el círculo unitario. Observa como seno teta es igual a 1 o 2 en pi sobre seis radianes, así como 5 pi sobre seis radianes. ¿Qué es el mismo intervalo que encontramos usando la calculadora gráfica? Observe como simplemente analizando el gráfico no es tan fácil determinar este intervalo de integración. Ahora vamos y evalúe esto. Comenzaremos elevando al cuadrado la cantidad 3 menos 6 seno teta para que tengamos 1 o 2 veces la integral de que tengamos 9. Entonces tenemos menos 36 seno seno teta. Y luego tenemos menos 36 seno teta. Y luego más 36 seno teta cuadrado. Normalmente, factorizaríamos el máximo factor común, pero en este caso creo que seguiremos adelante y distribuiremos el 1 o 2, así que escribamos esto como la integral de 9 mitades menos 18 seno seno teta. Más 18 seno teta. Más 18 teta al cuadrado sinusoidal, de teta. Teta. De pi sobre 6 a 5 pi sobre 6. Ahora, la razón por la que quería hacer esto es que tenemos que realizar nuestra sustitución aquí por teta cuadrado sinusoidal, lo que dificultaría el seguimiento de la constante que factorizamos. Y usaremos, y usaremos esta fórmula de reducción de poder aquí para seno cuadrado teta por lo que sustituiremos 1 o 2 veces la cantidad 1 menos coseno 2 teta. Para el seno cuadrado teta. Entonces vamos a tener más 18 veces 1 o 2 veces la cantidad 1 menos coseno 2 teta. Observe como esto sería 9 veces la cantidad 1 menos coseno 2 teta, así que seguiremos adelante y distribuiremos aquí y luego combinaremos términos similares. Entonces tendríamos 9 mitades menos 18 seno teta. Y luego tenemos más 9 menos 9 coseno 2 teta. Bueno 9 2 9 sería 9 2 más 18 2 que sería 27 2. Todo lo demás se queda igual. Ahora encontraremos la antiderivada. Observe como al integrar coseno 2 teta, debe realizar una sustitución u donde sería igual a 2 teta y, por lo tanto, el diferencial u es igual a 2 de teta, lo que significa que 1 2 du es igual a 2 de teta. Entonces tendremos un factor extra de 1 2 cuando integramos coseno 2 teta. Entonces la antiderivada de 27 2 con respecto a teta sería 27 2 teta y entonces tendríamos menos 18 veces la integral de seno teta. que es igual al coseno teta negativo, que es igual al coseno teta negativo. Esto se convierte en más 18 coseno teta. Y luego tenemos menos 9 veces la antiderivada del coseno 2 teta, que sería 1 2 seno seno 2 teta, así que sería 9 2 seno seno 2 teta. Continuemos esto en la próxima diapositiva. Cuando teta es 5 pi sobre 6 tendremos 27 2 veces 5 pi sobre 6. más 18 coseno 5 pi sobre 6 menos 9 2 seno 2 veces 5 pi sobre 6 que sería 10 pi sobre 6 o 5 pi sobre 3. Y luego cuando teta es pi sobre 6 tendremos 27 2 veces pi sobre 6. más 18 coseno pi sobre 6 más 18 coseno pi sobre 6 y menos 9 2 seno a veces pi sobre 6 que sería pi sobre 3. A continuación, encontraremos estos valores de función trigonométrica, por lo que coseno 5 pi sobre 6 sería igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Menos 9 2 veces seno 5 pi sobre 3 es igual a raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Menos 9 2 veces seno 5 pi sobre 3 es igual a raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Menos 9 2 veces seno 5 pi sobre 3 es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Ahora, para ahorrar tiempo, ya hemos determinado estos valores aproximados. Esto es aproximadamente 23.6516 Y esto es aproximadamente 18.7599 Por lo tanto, el valor aproximado de nuestra integral def, que nuevamente sería el área de este bucle interno Sería aproximadamente 23.6516 menos 18.7599 18.7599 Entonces diremos que el área es aproximadamente 4.8917 y esto debería ser unidades cuadradas. Ahora esto es mucho trabajo. Volvamos a la integral visual y verifiquemos nuestro trabajo usando la calculadora gráfica Lo que significa que evaluaremos este intervalo aquí en la calculadora gráfica Sin embargo, antes de hacer esto, es importante asegurarse de que la calculadora vuelva al modo radianes Así que presionaremos la tecla de modo, resaltaremos radianes, presionaremos intro Regrese a la pantalla de inicio, y luego para 1 2 presionaremos el punto 5 Y luego matemática 9 trae la integral para que tengamos pi dividido por 6 Flecha derecha 5 pi dividido por 6 Flecha derecha Nuestro integrando es la cantidad 3 menos 6 seno theta Entonces, si comparamos este valor con el valor que encontramos, observe que nuestro valor es ligeramente diferente porque redondeamos estos dos valores aquí y luego encontramos la diferencia, pero nuestra aproximación es muy cercana Espero que hayas encontrado esto útil Muchas gracias a todos por conocer este valor independiente ¿Cuál dure? malfe prompts ¿Hole? No ¿Cuál? No